Jessica Tóxica ¡Jéssica! ¿Qué pasa? A ver, esta camisa, esta camisa Ella tenía que aguantarle cada cosa ¡A ver la cara! ¿Quién te está tirando? Sometida por años Y no quiere que su esposa trabaje No hay nada que decir Ya no vas a tener juntas Él es el jefe de la casa Es mi oficina A mí no me va a ver la cara Calma ¿Cuánto vive la venganza? El sufrimiento nos hace fuertes Doctor, Rodolfo se puso muy mal Pero si no hemos hecho otra cosa Hay tres años más que esperar Me quedé sin batería ¿Cómo está Rodolfo? Asegúrate de traer a todos los involucrados Más cuanto antes ¿Ya te enojaste? ¿Quieres mirarme? Mujeres asesinas Desde el llevar a la luz Más que esperamos más Más que Growing nas Más que aitulo Más que tom discussing